En horas de la madrugada, las autoridades entregaron detalles del hallazgo del cuerpo sin vida del patrullero Jairo Díaz. Según el comandante de la policía metropolitana, el general Luis Eduardo Martínez, la muerte del uniformado, al parecer, fue producto de un accidente. El lente nocturno Cable Noticias estuvo en el lugar exacto donde encontraron el cadáver. Luego de que se confirmara que el cuerpo hallado en una quebrada de la localidad de Usaquén pertenecía al desaparecido patrullero Jairo Díaz, se vivió una extensa jornada para escuchar las razones y detalles de cómo lo habían encontrado y conocer el estado del cadáver. Sin tener una información oficial, se empezaron a escuchar rumores, como que el cuerpo estaba adentro de una bolsa, con signos de tortura y con un tiro de gracia. Sin embargo, el comandante de la policía metropolitana de Bogotá sorprendió a muchos con lo que dijo. Lamentamos el fallecimiento de nuestro patrullero, una solidaridad completa para la familia, un acompañamiento de toda la Policía Nacional de Colombia, por estos hechos que indudablemente enlutan la institución policial. Encontramos el cadáver, aparentemente sin signos de violencia. Encontramos absolutamente todas sus pertenencias, incluida el arma de fuego. Ahora toca esperar que Medicina Legal, pues, realice el examen correspondiente y establezca las verdaderas causas de la muerte. Pero lo que nosotros observamos es que no hay signos de violencia. Son las 11 de la noche, 40 minutos, y fue en este punto que después de 8 días aquí en la quebrada Santa Cecilia, en la localidad de Usme, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del patrullero Jairo Díaz. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Martínez, el cuerpo se halló sin signos de violencia y tortura. Al parecer todo se trataría de un accidente. Otra hipótesis que se maneja es que el cuerpo pudo ser arrojado desde esta ventana, aprovechando la lluvia y soledad en este lugar. Las grandes rocas dificultarían el movimiento del cadáver. La corriente tampoco sería suficiente para moverlo. Pero recuerdan ustedes que solo una pista había sido hallada el mismo día que desapareció. Pues esa inquietud se la trasladamos al general. No, 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 no sabría decir ni puedo hacer conjeturas al respecto. Y el cuerpo no presenta descomposición. El oficial reiteró que Medicina Legal establecerá las verdaderas causas de lo sucedido.